Vamos con la siguiente pregunta de matrices que dice, sean las matrices A y B ¿Qué valores deben tener las variables para que A sea igual a B? Ya miren, es una pregunta de igualdad de matrices Primero, solo pueden ser iguales dos matrices cuando los órdenes de ellas sean iguales Eso es lo primero que hay que ver Miren, aquí tengo una, dos filas, uno, dos, tres columnas Una, dos filas, tres columnas Entonces las dos son matrices de 2 por 3 2 por 3 Entonces sí, ahora me puedo preguntar si ellas son iguales Entonces para que sean iguales, tengo que igualar las matrices Vamos a tomar la primera X menos 1 2Y más 1 3Z U menos 3 V más 3 2W menos 1 Ahí tengo la primera matriz Que es la matriz A Tiene que ser igual A la matriz B que es 1 5 6 Menos 5 1 3 Para igualar dos matrices Esto es muy sencillo Esta posición tiene que ser igual a esa Ese elemento en esa posición tiene que ser igual a esa Y así nos vamos Entonces vamos a decir X menos 1 Debe ser igual a 1 2Y Más 1 Debe ser 5 Después 3Z Debe ser igual a 6 Y ahora U menos 3 Debe ser igual A menos 5 V Más 3 Debe ser igual A 1 Y por último 2W menos 1 Debe ser igual A 3 Listo Y aquí Muy rápidamente Sumamos el opuesto de menos 1 Que es 1 Y 1 más 1 2 Y ahí tenemos Listo El valor de X Sumamos el opuesto de 1 Que es menos 1 Me queda 5 Menos 1 Es 4 Y después multiplicamos por un medio 4 por un medio Es 2 Entonces Y Vale 2 Y ahí tenemos listo El valor de Y Miren Aquí multiplicamos por un tercio Me queda 6 partido por 3 Z es 2 Listo Estamos listos con Z Aquí que vamos a hacer Vamos a sumar el opuesto de menos 3 Que es 3 Entonces me va a quedar Menos 5 Más 3 Y eso es Menos 2 Entonces tenemos listo El valor de U Ahora Sumamos el opuesto de 3 Que es menos 3 Entonces me va a quedar V Es 1 Menos 3 Y eso es Menos 2 Listo Tenemos listo El V Y por último Sumamos el opuesto de menos 1 Que es 1 Entonces me queda 3 Más 1 Es 4 Y después multiplicamos por un medio Entonces W Entonces W Es 2 Listo Y ahí Tenemos el valor De todas las variables Para que la matriz A Sea igual A la matriz B Con esto hemos terminado Un problema más De Matrices De todas las variables